Hablamos del decreto supremo 20-2020, es diferenciadas, estemos atentos a los cronogramas de cada una de las etapas que el doctor José Moreno va a compartir con nosotros, planteenos sus preguntas, no las dejen al final, para que nosotros podamos responderlas. Doctor, me tomaré el tiempo de indicarle para que pueda ya pasar al bloque de preguntas y respuestas cuando su tiempo haya agotado. Entonces, iniciamos esa transmisión. Adelante. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Efectivamente, vamos a hablar esta tarde de la contratación docente del 2024. Como ya lo adelantó Pedro, el decreto supremo 020 del 2023, Minedu, es la que aprueba la norma de contratación docente para el año 2024. En ese... Muy bien, ¿qué cosa es el proceso de contrato docente? El contrato docente es la acción administrativa de personal que consiste en seleccionar y asegurar la dotación oportuna de profesores para el ejercicio de la función docente en los programas educativos y en las instituciones educativas públicas de educación básica y técnico productiva antes y durante el año lectivo. La norma que aprueba este procedimiento de contrato docente para el año 2024 es el decreto supremo 020-2023, Minedu, que ha sido publicado el 24 de diciembre del 2023. Muy bien, ¿quiénes son los responsables de llevar a cabo este proceso? El contratación es el responsable a nivel de cada UGEL. En base a su estructura organizacional, va a determinar los puestos y los cargos que conformarán este comité. Acá hay una diferencia a la norma anterior, que la norma ya indicaba qué cargos son los que conforman el comité, ya sea como titulares o como alternos. Esta vez, la norma abre un poco a la posibilidad de que la UGEL sea quien determine qué cargos van a ser los que van a conformar el comité. Está compuesto, obviamente, por tres miembros titulares y alternos. Cada miembro titular tendrá su alterno. Puede incorporarse más de un miembro si lo requiere la UGEL. Es decir, no podría conformarse solamente con tres miembros, sino podría tener cuatro, cinco, seis, dependiendo de la necesidad de la UGEL y el tamaño o la cantidad de postulantes que tenga la UGEL. Para las plazas de instituciones educativas E y B, debe incorporarse a un representante de las organizaciones indígenas de pueblos originarios que estén registrados en registros públicos. ¿Qué pasa si es que no acredita o no tenemos una organización indígena? El comité se conforma sin ese miembro, es decir, va a tener como mínimo tres miembros titulares y tres alternos. La ausencia de este miembro, de representante de las comunidades indígenas, no va a entorpecer o no va a retrasar el proceso de contrato docente. ¿Cómo está organizado nuestro proceso de contrato? El proceso de contrato 2024 se desarrolla en tres etapas. Adicionalmente, se implementa también la contratación por situaciones diferenciadas. Tenemos tres etapas de contratación. La primera etapa, renovación docente, solo se implementa en educación técnico productiva para el año 2024. La primera disposición transitoria final de la norma establece de que está suspendido la implementación o no se va a implementar la renovación de contrato en educación básica. Estamos hablando de educación básica especial, de educación básica regular, de educación básica alternativa. En ninguna de estas modalidades se implementa la renovación de contrato. Solamente se va a implementar para el año 2024 la renovación de contrato en educación técnico productiva. La etapa 2 está comprendida por la contratación por la prueba nacional. Ustedes dieron el examen en el año 2022 a través de la norma que la aprobó en su oportunidad y con ello se hace la segunda etapa. Es decir, hay un cuadro de méritos que el Ministerio de Educación los publica, los ha publicado el año pasado 2023. Ese mismo cuadro de méritos se aplica para el año 2024. Es decir, para el presente año. ¿Qué plazas va a comprender? Las plazas de educación básica regular, de educación básica especial, de educación básica alternativa y acá hay una innovación que se ha incorporado la posibilidad de que los postulantes del nivel inicial puedan adjudicar también plazas de coordinador de PRONOI o CREI, pero que estos cumplan los requisitos que establece el anexo 6. Entonces, desde el cuadro de méritos del nivel inicial, podrían adjudicar a estas plazas de coordinador de PRONOI siempre que cumplan los requisitos que establece el anexo 6 adicionalmente. Tenemos luego la etapa 3. Si es que aún nos quedan plazas vacantes, después de haber culminado la etapa 2, que comprende la contratación por PRONOI, pasamos a la etapa 3, que es la contratación por evaluación de expedientes, que comprende también plazas de educación básica regular, de educación básica especial, de educación básica alternativa y de educación técnico productiva, así como los programas que tenemos. Transversalmente se va a ir llevando a cabo la contratación por situaciones diferenciadas, que para este año hay un cambio que se ha hecho. El año pasado podían, en este aspecto, proponer los directores de instituciones educativas en plazas de hasta 3 meses, incluyendo plazas de licencia por maternidad, que eran 98 días. En función a la norma vigente, para el año 2024, solo van a poder proponer hasta 30 días, de 1 a 30 días. Y, con una excepción de poder ampliar, 30 días adicionales más. Si superara este plazo, la UGEL es la que adjudicará del cuadro de méritos. Ese cambio se ha incorporado en la norma vigente respecto a la contratación por situaciones diferenciadas. Recordemos que este tipo de contratación también incluye a la contratación por propuestas de instituciones educativas de convenio, para plazas de educación religiosa, para instituciones educativas que están administradas por otros sectores, o por la Iglesia Católica, en muchos de los casos. Muy bien. ¿Quién es? En la etapa 1, en la etapa 1, renovación de contrato. Como ya dijimos, está suspendida para educación básica. Solamente vamos a desarrollar en el presente año para educación técnico productiva. Participan todos los docentes de educación técnico productiva que hayan tenido vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Cuáles son las condiciones para que un profesor contratado en educación técnico productiva pueda renovar su contrato para el año 2024? Para que haber sido contratado en plazas de educación técnico productiva. Recordemos que educación básica este año no lo desarrollamos. Por tanto, la primera condición va a ser que el profesor haya sido contratado en plazas de educación técnico productiva con título de profesor o licenciado en educación o con título profesional universitario no pedagógico o con título profesional técnico. Segunda condición, contar con evaluación favorable de su desempeño. Es decir, va a haber un comité de evaluación a nivel de su institución educativa y si no hay docentes nombrados en la institución educativa, la UGEL asigna esa tarea a otro docente de otra institución educativa o a un especialista de la UGEL quien evaluará su desempeño. Entonces, la otra condición es que apruebe esa evaluación de desempeño. Tercera condición, contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de tres meses en la misma vacante, en la misma plaza. Que la vacante, es decir, la plaza, objeto de renovación donde se va a renovar el profesor se encuentre disponible para el año 2024. Puede ser que ahí yo apruebe, siendo profesor de educación técnico productiva, yo apruebe mi evaluación este tenga, cumpla con la condición de haber estado contratado tres meses como mínimo hasta diciembre. Soy de educación técnico productiva, por supuesto. Entonces, voy a la UGEL y digo, ahora sí me tienen que renovar. Pero la otra condición importante es que la plaza esté vacante. Si la plaza no está vacante para el año 2024, es decir, se ha podido racionalizar, se ha podido coberturar con un docente nombrado por reasignación u otro proceso o este ha podido por efecto de racionalización o reducción de presupuesto bloquearse la plaza. En ese caso, ya no estaría disponible la plaza, por tanto, no se cumpliría con esta condición. En caso de que la plaza sea de educación intercultural bilingüe, es decir, requiera una certificación de dominio de lengua originaria, también debe cumplir con este requisito para poder ser renovado. Muy bien, hay que recordar también que si no desea renovarse, debe presentar el desistimiento en la fecha del cronograma regional, según el anexo número 18 de la norma. En caso no presente desistimiento, se evalúa el desempeño según los factores del anexo número 17 y el cumplimiento de las condiciones dispuestas en el artículo 15, que justamente tiene que ver con lo que he tratado de antes. Al término de la evaluación de desempeño, el director de institución educativa presentará a la UGEL la solicitud de renovación con los anexos respectivos suscritos por el docente. Estamos hablando del anexo 8, el anexo 9, el anexo 10, 11, 12 y 19, que tiene que ver con no tener antecedentes penales, con tener buena conducta, tener menos de 65 años de edad, no ser deudor alimentario, etcétera, etcétera. El anexo 19 tiene que ver con la doble percepción, es decir, si yo tengo un vínculo laboral en otro sector, puede ser, y he accedido a la renovación, en ese caso, presento, presento este, este anexo. Sí, la renovación de contrato no está permitida a docentes que cuentan con una doble percepción por función docente, salvo en una de las plazas, siempre que haya presentado desistimiento a los contratos adicionales. Es decir, puede que un docente se haya contratado por bolsa de horas, tenga más de un contrato, en ese caso, solo se le permitiría el contrato o la renovación de contrato en una de las plazas, no en más de una. Es decir, para eso, el profesor debió haber renunciado a las demás y solo quedarse con una. Muy bien, etapa dos, estamos hablando de la contratación por la prueba nacional. Participan los postulantes que rindieron la prueba nacional en el año 2022, según grupos de inscripción, los grupos de inscripción, estamos hablando de inicial, primaria, en secundaria por áreas curriculares, de acuerdo con el cuadro de méritos publicado. Los postulantes deben presentar sus documentos ante la UGEL que seleccionaron para el contrato en el año 2023. Es decir, el cuadro de méritos para contrato docente que se publicó el año pasado, en función a lo cual accedieron a contratarse, se mantendrá para el presente año. Recordemos que el cuadro de méritos para contrato abarca dos años. Es decir, hemos tenido hoy al 2023, ahora continuamos el 2024. En caso de empate en el orden de méritos, el comité aplica la ficha de evaluación del anexo 13 y demás criterios establecidos en la norma vigente. Definido el desempate, luego de la atención de reclamos, se procede a la adjudicación en estricto orden de méritos. ¿Cuándo decimos que uno empata? Usted tiene que fijarse no en el puntaje final que haya obtenido, tiene que fijarse en la columna de orden de mérito. Hay una columna que dice orden de mérito. Si en esa columna orden de mérito usted tiene el mismo lugar que su colega, el otro postulante, entonces podemos estar hablando de un empate. Así que, si en esa columna de orden de mérito estamos empatando con otro postulante, la UGEL va a calificar nuestro expediente en función al anexo 13 de la norma. Es decir, el año pasado solo calificaba o desempataba el comité calificando la parte de formación académica. Esta vez va a calificar todo el anexo 13, es decir, va a calificar tus títulos, tus capacitaciones, experiencia laboral y reconocimientos. Entonces, con ese puntaje va a poder establecer un desempate. Si a pesar de eso sigues empatando, entonces hay otros criterios que se desprenden de la misma ficha de evaluación, es decir, va a primar el que tenga mayor puntaje en formación académica, luego será en experiencia laboral, en formación continua que son las capacitaciones y luego en reconocimiento. Y si al final seguimos empatando, entonces el comité nos revisará la fecha de expedición de nuestro título pedagógico o título universitario. Los postulantes adjudicados reciben el acta de adjudicación y suscriben el contrato que corresponde. El día de la adjudicación será convocado de acuerdo al orden de méritos, podrá usted elegir una plaza y el comité le va a otorgar un acta de adjudicación y va a suscribir usted un contrato de trabajo o un contrato de servicio para el servicio docente. ¿Qué cronograma tenemos para este proceso? El cronograma ya ha sido compartido con las distintas UGEL pero este cronograma a su vez tiene que ser aprobado por cada región o por cada ADRE o por cada gerencia regional de educación para que los comités de cada UGEL puedan iniciar con su trabajo. Para esto tienes que informarte en la página web o páginas oficiales de la ADRE o la UGEL de tu elección sobre las fechas y el cronograma. ¿Qué actividades tenemos? La publicación de plazas se realizará el día 29 de enero, la presentación de requisitos del 30 de enero al 1 de febrero, los resultados preliminares, es decir, después de que hayamos presentado nuestros documentos o el comité haya hecho nuestro desempate, publicará el 7 de febrero y a esa publicación de resultados preliminares como postulante usted tiene la posibilidad de presentar reclamos si no está de acuerdo. Eso lo va a hacer entre el 8 y 9 de febrero. Absolución de reclamos, es decir, el comité va a tener el reclamo que hayas presentado entre el 9 y 12 de febrero. Resultados finales se van a publicar del cuadro de méritos, estamos hablando de la segunda etapa de contratación por prueba nacional el 13 de febrero. Adjudicación de plazas se daría entre el 14 y 15 la emisión de resoluciones del 15 de febrero y en adelante. Este cronograma ciertamente es una propuesta ante los regionales de educación pero por lo general no va a tener mucha variación. ¿Qué actividades comprende la contratación por la prueba nacional? Tiene que usted revisar el cronograma aprobado por la ADRE en ella encontrará las actividades para el desarrollo de esta etapa como por ejemplo publicación de plazas vacantes presentación de expedientes donde vas a acreditar los requisitos que corresponden evaluación de expedientes en caso haya empate el comité va a evaluar el expediente aplicando el anexo número 13 para eso si es que empatas con otro postulante tienes que presentar todos tus documentos no solo lo que acredite la formación académica sino también los documentos que otorgan puntaje de acuerdo al anexo número 13 debe haber también la actividad de publicación de resultados preliminares presentación y absolución de reclamos publicación del cuadro de méritos final adjudicación de plazas y emisión de resoluciones directorales ¿qué requisitos tenemos para este proceso y contrato? los requisitos generales están entre estos requisitos la formación académica para la modalidad educativa nivel o ciclo y área curricular ¿dónde los vamos a encontrar? eso lo vamos a encontrar en el anexo 3 de la resolución viceministerial 081 del 2022 MINEDU que ha sido la que ha convocado al concurso por la cual ha rendido un examen el segundo requisito general tener buena salud física y mental disponibilidad para ejercer la docencia de forma efectiva en este caso lo vas a acreditar con llenando el anexo número 8 tener menos de 65 años de edad hasta antes del inicio de la vigencia del contrato si el inicio de la vigencia del contrato va a ser 1 de marzo no podrías cumplir 65 años de edad el 1 de marzo tendrá que ser como máximo al 29 de febrero ¿no? si el inicio de la vigencia del contrato es 15 de marzo lo máximo que podrías tener podrías cumplir los 65 años sería al 14 de marzo si es que la vigencia iniciara el 15 de marzo dependiendo en qué fecha se convocan las plazas porque habrán plazas que seguramente van a salir para la adjudicación posterior por distintos motivos generalmente por el tema de licencias de los profesores nombrados en el caso de los títulos profesionales recordemos que la resolución viceministerial 081 del 2022 establece que tiene que ser hasta la fecha de inicio de la inscripción para el concurso que ha sido el 5 de julio del 2022 por eso es que el título que tengas para poder adjudicarte en la etapa por prueba nacional tiene que haber sido emitido como máximo hasta el 5 de julio del 2022 qué pasa si mi título ha sido emitido el 6 de julio del 2022 ya no puedes contratarte en esta etapa podrás participar en la etapa siguiente adicionalmente a estos requisitos recordemos que debemos presentar el anexo 8 el 9 el 10 el 11 el 12 que son declaraciones juradas y si tenemos algún otro vínculo laboral con el estado o con el sector de educación el anexo 19 qué requisitos específicos vamos a necesitar para postular los requisitos específicos para postular o adjudicarse en una vacante en una institución educativa ubicada en zona de frontera debe ser para ello debe ser peruano o peruana de nacimiento con quien se acredita con el anexo 8 que es una declaración jurada por cierto para adjudicarse una vacante en el área curricular de educación religiosa de institución educativa o de institución educativa de convenio debes contar con la propuesta respectiva de la ODEX si es una plaza de educación religiosa si es una plaza de institución educativa de convenio de la institución educativa o del promotor cómo vamos a acreditar vamos a acreditar con la copia simple de la carta de presentación del obispo si es para plaza de religión o del director o de la oficina diocesana de educación católica correspondiente a la jurisdicción para adjudicarse en una plaza de educación intercultural bilingüe EIB que requiera certificación el docente además de acreditar el dominio de lengua originaria debe también estar registrado en el registro nacional de docentes bilingües de lengua originaria ¿con qué se va a acreditar? el comité va a verificar en este registro nacional de docentes bilingües de lengua originaria si se encuentra o no y si cuenta o no con el dominio mínimo exigido que en la mayoría de los casos para el caso por ejemplo de quechua, aymara y algunas lenguas amazónicas es intermedio en oralidad y básico en escritura requisitos para centros rurales de formación en alternancia los requisitos específicos para esta forma de atención del servicio educativo son para adjudicar en una vacante de instituciones educativas de formación en alternancia además de cumplir con los requisitos de formación profesional deben someterse a una entrevista presencial o virtual donde se evalúa las competencias y capacidades según el anexo 15 el comité de este centro de formación en alternancia entrega los resultados de la entrevista al postulante y remite al comité de contratación de la UG los resultados del ganador a fin de que se adjudique según la norma la entrevista se ejecuta en fecha previa a la establecida en el cronograma para la adjudicación el postulante que apruebe la entrevista es adjudicado por el comité de contrato previa comunicación del comité del centro de formación en alternancia el postulante debe cumplir con lo señalado en el literal A del numeral 23.1 del artículo 23 de la norma vigente en relación a la formación académica exigida cumplimiento de los requisitos generales y específicos este numeral trata de estos dos requisitos generales y específicos que incluyen varias opciones que ya lo adelanté muy bien ¿qué pasos vamos a seguir para postular? paso número uno infórmate sobre el proceso de y las plazas que se que se están publicando donde podemos encontrar esto en la página web del ministerio de educación www.minedu.gov.pe reformamagisterialcontrato.php ahí podemos encontrar toda la información referente a la contratación docente descarga la norma que corresponde al decreto supremo 020 2023 min edu e infórmate de los requisitos plazos y procedimientos revisa la relación de plazas publicadas por la UGEL o DRE recordemos que la UGEL y la DRE son los que hacen la publicación final de plazas lo que hace el ministerio de educación es prepublicar plazas esta prepublicación de plazas la UGEL es quien revisa y valida y publica finalmente cuando decimos revisa y valida estamos hablando de que algunas de las plazas prepublicadas por el ministerio de educación puede ser que sean excedentes por ejemplo y la norma prohíbe contratar en plazas excedentes es decir no pueden contratarte como profesor si no vas a tener alumnos a quienes enseñar por ejemplo esa es una de las causas por las que no terminaría no publicando la UGEL una determinada plaza averigua el cronograma y el contacto de mesa de partes de la UGEL hay que averiguar por qué medio vamos a presentar nuestro expediente si va a ser presencial o si va a ser virtual la norma establece de que el comité o la UGEL es quien decide de cómo va a ser la presentación de documentos y excepcionalmente dice que podría ser de forma virtual es decir en la mayoría de los casos va a ser de forma presencial averigua si la presentación de documentos será justamente lo que les decía antes si será virtual o será presencial número 3 qué debemos hacer luego de haber averiguado los plazos los cronogramas los requisitos las plazas y por qué medio va a ser la presentación de documentos después debemos preparar nuestro expediente para presentarlo presenta ante la UGEL tu expediente y adjunta los documentos que acrediten los requisitos del anexo 3 de la resolución viceministerial 081-2022 MINEDU quiénes deben presentar más allá de lo que dice el perfil profesional que establece el anexo 3 de esta norma los que empatan los que empatan van a tener que adjuntar documentos que le asignen puntaje de acuerdo al anexo 13 entonces en este caso nuestra recomendación es que si estás empatando en el orden de méritos con otro postulante no sólo debes presentar los requisitos que establece el anexo 3 de la resolución viceministerial 081 sino también los demás documentos que te van a asignar puntaje estamos hablando de experiencia laboral felicitaciones capacitaciones grados académicos eso justamente estamos hablando en el punto número 2 completa e imprime y firma y adjunta tu expediente los anexos número 8 9 10 11 12 y si tienes otro vínculo laboral el anexo 19 de la norma llenando obviamente si tienes otro vínculo tendrás que llenar también los datos que corresponden a las instituciones educativas donde prestas el servicio ya sea en condición de nombrado o en condición de contratado paso número 4 participa de la adjudicación el comité entregará el acta de adjudicación al docente y suscribirás el contrato si es que se te adjudica una plaza si no te presentas o no adjudicas teniendo la oportunidad de hacerlo solo tendrás una única oportunidad adicional caso contrario perderás tu lugar en el cuadro de méritos acá hay una diferencia con la norma del año pasado el año pasado decíamos si no te presentas o estando presente no quieres adjudicar el comité tenía que seguir convocándote las veces que sean necesarios hasta el fin del año pero esta vez no solo tienes una única oportunidad adicional si esa segunda oportunidad la desaprovechas perderás tu lugar en el cuadro de méritos el comité ya no tiene la responsabilidad de convocarte de nuevo es más no debe volver a convocarte en una tercera vez así que hay que prever este cambio de la norma solo tienes dos oportunidades una primera para rechazar y una segunda para adjudicar si la rechazas pierdes tu lugar en el cuadro de méritos la etapa 3 pasamos entonces a la etapa 3 que es la contratación por evaluación de expedientes pueden participar en esta etapa postulantes con título pedagógico bachiller en educación egresados en educación o los que tengan estudios que acrediten los perfiles adicionales aprobados por la DRE los que han tenido la oportunidad de ver el anexo número 6 de la norma de contrato para el presente año solamente se establecen órdenes de prelación hasta el nivel de egresado en la especialidad o en el nivel lo que significa que si a nivel de la UGEL de las UGEL del país se van a requerir perfiles adicionales es decir perfiles más bajos a los estudios establecidos en este anexo 6 la DRE o la Gerencia Regional de Educación respectiva va a tener que aprobar estos perfiles adicionales que se van a requerir para poder coberturar las plazas es importante precisar que esta etapa de contrato se realiza siempre que existan plazas vacantes y se hayan agotado el cuadro de méritos establecido en la prueba nacional es decir en la etapa 2 ¿qué requisitos tenemos para esta etapa? ¿qué requisitos nos exige la norma? requisitos generales formación académica para la modalidad educativa nivel o ciclo y área curricular ¿con qué documentos debemos acreditar estos requisitos? el cumplimiento de algún perfil del orden de prelación del anexo número 6 de la norma de contrato y otros documentos que puedan otorgarle puntaje según anexo número 13 y según anexo número 14 el anexo número 13 es la ficha de evaluación de formación académica experiencia laboral capacitaciones y reconocimientos para educación básica es decir básica especial básica alternativa y educación básica regular y el anexo número 14 es la ficha de evaluación para educación técnico productiva entonces ¿qué necesitamos cumplir acá? necesitamos cumplir los requisitos que nos dice que establece como perfil académico cada una de las órdenes de prelación del anexo número 6 y si la ADRE haya aprobado perfiles adicionales obviamente vamos a tener que cumplir los perfiles que haya aprobado la ADRE recordemos que se elabora un cuadro de méritos por cada orden de prelación es decir pueda que uno del tercer orden de prelación pueda tener un puntaje mayor que el del primero pero el primero por tener el título de la especialidad o del nivel va a ser quien va a adjudicar primero porque va a estar en un cuadro de mérito superior así por eso le llamamos órdenes de prelación excluyente es decir no puede uno del tercer orden de prelación adjudicarse antes que el primero si es que no ha sido convocado obviamente gozar de buena salud física mental para ejercer la docencia ¿con quién la acreditamos? con el anexo número 8 tener menos de 65 años de edad hasta antes del inicio de la vigencia de su contrato también lo acreditamos con el anexo número 8 recordemos que para estos contratos tanto en la etapa 2 como en la etapa 3 por evaluación de expedientes debemos presentar necesariamente el anexo número 8 9 10 11 12 y 19 que el 19 que tiene que ver con la doble percepción o con el doble vínculo laboral ¿qué requisitos específicos nos trae esta etapa? para postular o adjudicarse una vacante en una institución educativa ubicada en zona de frontera debe ser peruano de nacimiento ¿con qué lo acreditamos? con el anexo número 8 para adjudicarse una vacante en el área curricular de educación religiosa o IE de convenio también debe contar con la propuesta ¿con qué se acredita? con la copia simple del documento de propuesta del obispo o director de la oficina diocesana de educación católica o la institución educativa o promotor de la institución educativa que corresponde para adjudicarse en una plaza de educación intercultural bilingüe el docente además debe acreditar el dominio de lengua originaria donde va a verificarse este requisito en el registro nacional de docentes bilingües de lengua originaria ¿quién lo va a verificar? lo va a verificar el comité de contratación docente cronograma y etapas de evaluación para la etapa de contratación por evaluación de expedientes infórmate en la página web de la DRE o UGEL igual que en la anterior etapa este proceso también lo sigue llevando el comité de contrato de la UGEL por tanto quienes van a publicar estos cronogramas son cada una de las UGEL y cada una de las DRE según donde hayas registrado tu participación la publicación de plaza se desarrollará o está prevista para el 16 de febrero la presentación de expedientes entre el 19 y 21 de febrero resultados preliminares el 26 de febrero presentación de reclamos el 27 y 28 de febrero absolución de reclamos entre el 28 y 29 de febrero resultados finales el 1 de marzo adjudicación de plazas entre el 4 y 6 de marzo y emisión de resoluciones entre el 6 y 7 de marzo que como dije antes podría tener alguna variación pero en la mayoría de los casos son aprobados de la forma en que ha propuesto el ministerio de educación que eso les estamos presentando ahora ¿qué actividades comprende esta etapa de contratación por evaluación de expedientes? tenemos que revisar en la página o plataforma de la DRE el cronograma aprobado y va a comprender algunas de las actividades o por lo menos las actividades más importantes que les señalamos acá como la publicación de plazas presentación de expedientes donde se van a acreditar los requisitos la evaluación de expedientes publicación de resultados preliminares presentación y absolución de reclamos publicación del cuadro de méritos final adjudicación de vacantes emisión de resoluciones de contrato aspectos a evaluar acá tenemos dos fichas de evaluación como ya lo adelantamos uno para educación básica y otro para educación técnico productiva empezamos con educación básica el comité de contratación evalúa los expedientes de los postulantes sobre un máximo de 70 puntos de acuerdo con los criterios de la ficha de calificación del anexo número 13 para educación básica y el anexo número 14 para educación técnico productiva en educación básica tiene un máximo de calificación de 70 puntos tenemos cuatro cuatro criterios grandes que corresponden a formación académica que va que puedes obtener hasta 37 puntos en ella se consideran los grados de doctor grado de maestro y los diplomados que son considerados estudios de posgrado en educación o áreas académicas afines vamos a tener también el rubro o el criterio los criterios de formación continua que corresponden a las capacitaciones los certificados emitidos en los últimos cinco años se consideran sólo las capacitaciones realizadas en perú educa y edu talentos y adicionalmente a ello que en la que en la ficha de evaluación se omitió y se va a aclarar a las ujeles a través de un oficio múltiple es la las capacitaciones otorgadas o realizadas por la por la cifos estas capacitaciones o estas constancias o certificados de capacitación también serán válidos para considerarse en este criterio para educación técnico productiva también se consideran capacitaciones en el marco del convenio establecido por el ministerio de educación e institutos pedagógicos y universidades algunos se preguntará pero por qué ya no valen las capacitaciones de las de las UGEL o de las DRE en realidad este rubro ha sido evaluado justamente por la por la forma en que tenemos de controlar la veracidad o autenticidad de estos documentos recordarán que el año pasado hemos tenido procesos de control por el tema de los títulos falsos y esta vez hemos querido como ministerio de educación también tener un mayor control de los demás documentos que presentan los postulantes no tenemos un sistema de control establecido todavía o normado para el tema de las capacitaciones otorgadas por la SUGEL o las DRE pero si se tiene una forma de control de las capacitaciones otorgadas a través de las plataformas del Ministerio de Educación estas capacitaciones tienen un máximo de dos puntos cada capacitación que presentes con un mínimo de 16 horas te vale 0.5 puntos es decir uno con cuatro capacitaciones efectuadas con el Ministerio de Educación va a llegar al máximo alguno preguntaría pero si yo tengo una capacitación de 200 horas y tengo cinco capacitaciones más me pueden aumentar más puntaje el puntaje máximo a otorgarse en este criterio es solamente dos puntos cada certificado te vale 0.5 puntos la experiencia laboral son computables los contratos como profesor una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo es decir en un año en programas e instituciones educativas públicas de educación básica y educación técnico productiva acá consideramos también los puntajes por ruralidad por trabajar en Braem zona Braem en instituciones educativas rurales zona Braem y zona de frontera por cada uno de ellos tenemos puntaje diferenciado dos puntos por trabajar como profesor por cada mes acreditado 0.20 puntos por cada mes acreditado si es rural tiene 0.30 puntos por cada mes acreditado si es frontera 0.30 puntos y si es Braem 0.40 puntos si mal no me acuerdo sin embargo acá hay que aclarar algo estos rubros que decía por ruralidad Braem o frontera no son excluyentes es decir un postulante que ha laborado que ha laborado en una institución educativa Braem en una institución educativa rural en una institución educativa a la vez frontera puede llegar a tener puede llegar a acumular un punto por cada año entonces o 10 puntos mejor dicho por un año porque le va a valer cada mes le va a valer un punto y si hemos trabajado de marzo a diciembre vamos a poder acumular un total de 10 puntos en un solo año es decir por eso le decimos que no son excluyentes los méritos se califican en base o con un puntaje total de 5 puntos se reconocen las resoluciones de felicitación que se consideran válidas son las resoluciones ministeriales resoluciones otorgadas por la DREO UGEL por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico en este en este caso hay una variación se le ha quitado la precisión que decía que en este caso se acredita con una resolución que reconoce individualmente a un docente esa precisión se ha retirado puesto que hay resoluciones directorales que reconocen a un grupo de maestros que han tenido un desempeño destacado por algunos concursos nacionales regionales por ejemplo en ese caso van a poder ser puntuados en este rubro en este criterio de méritos de la misma forma para educación técnico productiva tenemos estamos en base vamos a calificar en base a 100 puntos formación académica profesional en base a 27 puntos formación continua que son las capacitaciones en base a 28 puntos a diferencia de educación básica acá se van a calificar se van a continuar calificando las capacitaciones otorgadas por el ministerio de educación universidades institutos porque el tema de la formación técnica requiere de esas capacidades que no hay que no las desarrolle el ministerio de educación la experiencia laboral que va a estar en base a 40 puntos en este caso se califica experiencia laboral en el sector productivo de instituciones educativas o privadas experiencia docente en educación superior educación técnico productiva las resoluciones de felicitación que se consideran válidas son las ministeriales las de la DRE o UGEL que hayan sido otorgadas por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico igual que para educación básica qué consideraciones debemos tener es importante que consideremos estos aspectos no se puede considerar no apto al postulante que omitió huella o firma en la declaración jurada es decir esta se puede regularizar hasta la presentación de reclamos recordemos que antes decíamos que podían presentar o regularizar estos documentos hasta la fecha de adquisición vamos a resolver los temas técnicos que la virtualidad genera eventualmente parece que nuestro oponente el doctor José Moreno ha tenido temas con la conectividad pero vamos a resolverlo y para eso el equipo de Perú Educa nos está dando soporte justamente permítanme recordarles que a los participantes que se conectan a la transmisión que hay un enlace para quienes están en la plataforma de Perú Educa para que puedan plantear sus preguntas hay un equipo que en torno al proceso de contratación docente está organizando justamente todas las interrogantes que ustedes nos han planteado para poder justamente al finalizar la exposición del doctor Moreno poder dar cuenta de cuáles son justamente las respuestas ante estas interrogantes que ustedes nos han planteado de igual manera para quienes se conectan a través de la plataforma del Ministerio de Educación del Facebook del Ministerio de Educación pueden plantear las preguntas en el mismo chat ya hay varias preguntas vamos a ordenarlas vamos a priorizarlas también porque hay muchas que son recurrentes y queremos organizarnos para poder como decía responder de manera oportuna como ya ha podido dar cuenta el doctor Moreno este es un proceso serio con claridad ha podido compartirlos hasta el momento las tres etapas del decreto supremo 2023 para la contratación docente del año 2024 me refiero a la etapa de prueba nacional por la prueba nacional así como la etapa de evaluación de expedientes y la renovación y finalmente también dio detalles sobre las contrataciones por situaciones diferenciadas ¿verdad? ha sabido explicar hasta el momento esta información y ahora justamente retomamos con el doctor Moreno para poder continuar con las consideraciones que hay que tener respecto a la etapa de evaluación de expedientes que es donde nos habíamos quedado doctor Moreno nuevamente con nosotros hemos resuelto gracias al equipo de Perú Educa este problema técnico que surgió continuamos con su exposición muchas gracias y mil disculpas por la interrupción bien como decíamos antes vamos a repetir repetir esta parte que son las consideraciones que debemos tomar en cuenta decíamos el año pasado con la norma anterior si no presentábamos nuestra declaración jurada o no poníamos la huella dactilar en nuestra declaración jurada o no firmábamos en algunos casos el comité de la UGEL los depuraba es decir los consideraba como no aptos o a nivel del Ministerio de Educación habíamos resuelto darle la facilidad y decir que podían presentarlo hasta la fecha de adjudicación eso cambió para este año debemos tener en cuenta maestros y maestras que es requisitos de la presentación de las declaraciones juradas y la impresión de la huella dactilar y firma en las declaraciones juradas y como máximo regularizarse si es que hemos omitido hasta la fecha de presentación de reclamos si hasta esa fecha no hemos presentado o no hemos regularizado estos documentos el comité nos retirará del cuadro de méritos de la misma forma con los documentos que acredita que es que sirve para acreditar los requisitos de formación académica que exige por ejemplo en la etapa de contratación por resultados de la prueba nacional la publicación de los resultados preliminares el postulante quien no esté de acuerdo con ellos fue facultado para presentar su reclamo debidamente fundamentado por escrito ante el comité dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado estemos al tanto del cronograma lo que ocurre a veces a nivel de las UGEL es que los postulantes dejan pasar la fecha de atención de reclamo y el día de la adjudicación están presentando reclamos ante el comité para decirle yo tenía una maestría y usted no me ha considerado mi puntaje ese ya no es el momento para presentar reclamos el momento para presentar reclamos es la fecha que ha establecido el cronograma regional en este caso es en esa fecha donde debemos presentar fundamentando nuestros motivos o presentar o refutar el puntaje que nos han considerado los del comité para que el comité también dentro del plazo establecido pueda darnos respuesta por escrito indicando por qué es que no se le ha considerado su puntaje y si es que hubiera error puedan corregir en la publicación del resultado final si dos o más postulantes obtienen el mismo puntaje final el comité deberá considerar de manera excluyente y en orden de prelación los puntajes obtenidos en la ficha de evaluación y en el siguiente orden como primera prioridad para desempatar entre dos postulantes que obtienen el mismo puntaje estamos hablando de la etapa 3 de la contratación por evaluación de expedientes formación académica el que tenga mayor puntaje en formación académica se ubicará en el primer lugar de los que empatan si siguen empatando aún así se considera el mayor puntaje de experiencia laboral si aún siguen empatando se considerará el que tenga mayor puntaje en formación continua si aún así siguen empatando se considerará la antigüedad de la fecha de la emisión o expedición del título pedagógico o universitario de educación o con el cual esté postulando a efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zona de frontera o zona rural o valle o valle del río de Apurímac N y Mantaro no son excluyentes lo que explicaba en antes podría un postulante llegar a tener 10 puntos con un solo año de experiencia si es que trabajar a la vez en una institución educativa que a la vez es frontera y a la vez es rural el comité verifica con los padrones aprobados desde el año 2014 y con las boletas o constancias de pago que coincidan con el año o los años que haya elaborado en esas instituciones educativas ¿por qué desde el 2014? porque es a partir de ese año que se van aprobando los padrones de los tipos de atención de las instituciones educativas ya sea rurales BRAE en frontera antes no se tenían estos padrones aprobados por lo tanto si es que tenemos experiencia antes del 2014 el único puntaje que nos puede otorgar el comité es 0.2% 0.2% por cada mes acreditado de experiencia laboral del 2014 para atrás del 2014 para adelante va a considerar los padrones respectivos aprobados por el ministerio de educación muy bien toda esta información que les he compartido y mucho más ustedes van a poder encontrar en la plataforma del ministerio de educación ustedes entran a www.minedo.gov.pe reforma magisterial ley reforma magisterial punto hp ahí van a encontrar información importante sobre la contratación de docentes van a encontrar infografía del proceso por ejemplo donde nos está explicando y respondiendo algunas preguntas básicas respecto de la renovación de contrato respecto de la segunda etapa de la contratación por resultado de la prueba nacional de la tercera etapa de la contratación por evaluación de expedientes van a encontrar el cronograma que se ha compartido ya con las direcciones regionales y unidades de gestión educativa local la normatividad en este caso tenemos el decreto supremo 020-2023 MINEDU así como el oficio múltiple 02-2024 MINEDU con el cual hemos trasladado algunas precisiones sobre el contrato y hemos propuesto el cronograma de contratación docente 2024 a las direcciones regionales de educación y a la SUGEL vamos a encontrar también ahí todos los anexos de la norma están desde el anexo 1 hasta el último que creo que termina en el anexo 17 que son las fichas de evaluación de desempeño van a encontrar ahí el anexo número 6 que corresponde a los perfiles ustedes abran el enlace va a abrir una hoja Word y al final dice puedes acceder en el siguiente enlace haga clic usted en el enlace y le va a llevar al anexo número 6 a los detalles que tiene este anexo número 6 muchas gracias con esto he concluido mi participación esperamos recibir preguntas de ustedes seguramente las absolveremos en adelante buenas tardes claro que sí doctor Moreno tenemos varias preguntas que tienen que ver con el proceso de contratación 2024 sin embargo voy a insistir para que puedan visitar la página de la ley de reforma magisterial y puedan ustedes encontrar toda la información que quizás todavía quedó alguna pequeña duda por los tiempos justamente que contamos para esta transmisión no se olviden www.mineu.gov.pe slash reforma guión medio magisterial slash ley guión medio reforma guión magisterial punto php ahí va a encontrar toda la información respecto al proceso marco normativo y como lo decía el doctor Moreno inclusive inclusive encuentra también los anexos en versiones editables eso nos parece importante para poder hacer del proceso un proceso accesible para todos doctor tenemos ya algunas preguntas vamos a empezar por una que ha sido bastante recurrente a lo largo de toda la transmisión tiene que ver con la formación continua solo se consideran las constancias otorgadas por las plataformas de Perú Educa EduTalentos del Ministerio de Educación y qué sucede por ejemplo con las constancias de la plataforma CIFOS también se otorgan constancias en esta plataforma de capacitación ¿qué podemos comentar doctor? muy bien en efecto en el anexo número 13 y 14 hay una omisión en esa parte el CIFOS es también una plataforma del Ministerio de Educación por la que las constancias otorgadas desde la plataforma CIFOS deben ser consideradas en estos dos anexos en el rubro de formación continua ha sido una omisión como lo vuelvo a repetir que se va a subsanar a través de un oficio múltiple que será comunicada a las DRE y a las UGEL para que estas capacitaciones ya sean con certificados o constancias también sean consideradas en la calificación correspondiente por parte de los comités de contratación perdón entonces hay que tomar en cuenta que el CIFOS al ser también una herramienta una plataforma del Ministerio de Educación donde se realizan esos procesos de certificación va a ser válido para el proceso de contratación vamos a hacer una actualización del anexo 13 y 14 respectivamente para que se den por enterado de manera oficial decide el doctor Marino saldrá próximamente un oficio para que las UGEL tengan el respaldo para esta incorporación de la plataforma CIFOS como también un medio en el cual se hacen válidos los certificados y las constancias para el proceso de contratación en la línea de mejora continua y los respectivos puntajes que esta línea genera empecemos doctor todos los que rindieron su examen entran al cuadro de mérito ya no habrá renovación para EBR que podemos responder en efecto el cuadro de méritos que se ha publicado el año pasado el año 2023 como decía en antes va a publicarse también para el presente año respecto a la renovación debemos recalcar que solo se va a implementar en educación técnico productiva educación básica regular como preguntabas Pedro es parte de educación básica es decir en esta modalidad no se va a implementar el proceso de renovación de contrato porque justamente hemos tenido el proceso de nombramiento docente doctor usted en su exposición ya dio cuenta de algunas fechas claves algunos hitos que el docente postulante tiene que considerar tanto para la evaluación por prueba nacional y la contratación por prueba nacional o por evaluación de expedientes ya ha dicho cuáles son las actividades y algunas fechas pero cómo se hará de manera regional en concreto el proceso de contratación cómo y cuándo qué mayor detalle le podemos dar a los docentes mire a través del oficio múltiple 002 del 2024 que también está en la plataforma de reforma magisterial donde van a poder encontrar ya se ha compartido un cronograma un cronograma para que las direcciones regionales de educación o gerencias regionales de educación puedan aprobarlas a su vez y transmitir a sus ujeles para que inicien con su trabajo sin embargo como decía tenemos ya fechas previstas en las que no deberían tener mucha variación o por lo menos no tendrán mucha variación y como fechas clave para estos aspectos por ejemplo para la presentación de expedientes por la contratación por prueba nacional tenemos programado del 30 de enero al 1 de febrero que son las fechas claves que deberíamos de acordarnos para el tema de contratación por evaluación de expedientes tenemos otro otro plazo de presentación de expedientes que ya está programado entre el 19 y 21 de febrero entonces recomendamos a nuestros maestros y maestras que van a participar en este proceso de contrato que estén al tanto y se informen primero del cronograma regional para que a través de esas de las actividades que haya considerado con las respectivas fechas puedan ir participando de forma activa de modo que ninguno se quede sin postular habiendo preparado su expediente por ejemplo eso es importante estemos atentos a los portales institucionales al facebook a las cuentas oficiales de las direcciones regionales de educación para conocer justamente cuáles son cuáles son las fechas de cada una de las actividades tenemos una situación doctor si una docente dio la evaluación excepcional para nombramiento en una región y su puntaje solo alcanza para contrato ¿habrá oportunidad de elegir otra UGEL a nivel nacional o ya solo está considerada para la UGEL en la que se presentó en el proceso de nombramiento? Bueno a nivel de la norma no hemos considerado una fase de elección de UGEL para el proceso de contrato ya la dirección de evaluación docente debe publicar el cuadro de méritos obviamente donde se incorporarán a los docentes que han dado o han rendido la evaluación excepcional De acuerdo tengo una pregunta que es bastante puntual pero de fondo tiene que ver con un tema complejo y es la doble percepción doctor pero la pregunta que nos plantean es la siguiente ¿un docente puede contratar en dos plazas jerárquicas de 40 horas es decir un total de 80 horas a la semana tiene que ver también con el proceso de doble percepción ¿qué podemos comentar? En efecto hay que tener hay que tener en cuenta que la segunda la segunda disposición complementaria final de la norma establece algunos requisitos o algunas establece algunas condiciones para el tema de la doble vinculación y como condición respecto de la pregunta antes de contestarle voy a más o menos recalcar qué condiciones debe tener uno para poder acceder a un segundo contrato si un docente ya tiene un vínculo laboral sea cual fuere el régimen laboral con el estado solo puede acceder adicionalmente a un contrato adicional hasta por 21 horas pedagógicas como máximo ¿sí? que también se puede dar al revés si un docente está contratado en el año por 21 horas pedagógicas o no sé 10 horas 15 horas pedagógicas como a veces se da y luego se presentara una oportunidad para poder contratarse por segunda vez y esa segunda plaza tiene 30 horas también podría hacerlo pero uno de ellos va a ser solamente 21 horas pedagógicas como máximo por lo cual si a la pregunta que me haces Pedro si es que el docente ya tiene un vínculo laboral como como coordinador en una plaza jerárquica no podría contratarse también como coordinador es decir en otra plaza jerárquica lo máximo que podría acceder a través de un contrato es hasta 21 horas es decir va a ser una bolsa de horas a la que podría acceder como segundo contrato de acuerdo tengo una pregunta y es la siguiente el docente cuenta que no pudo dar su examen de nombramiento por ende no está en el cuadro de méritos y cómo puede hacer para postular alguna plaza de contrato bien justamente para el profesor que pregunta es la etapa número 3 la contratación por evaluación de expedientes ahí puede usted postular en las fechas que se establezcan en el cronograma regional hay que estar al tanto de ese cronograma para poder postular en esas fechas presentando los documentos para que acrediten los requisitos de formación profesional que se establece en el anexo 6 de la norma y seguramente si es que se requiere más perfiles la ADREA aprobará perfiles adicionales tendrás que cumplir con alguno de esos perfiles para poder participar de acuerdo me comunican por interno que tenemos también otro medio donde los docentes pueden acceder a mayor información que los va a llevar directamente a la página web de la reforma magisterial y es el siguiente https dos puntos slash slash bit punto l y slash contrato docente 20 24 repito https dos puntos slash slash bit punto l y slash contrato docente 20 24 y pueden acceder a toda la información que ya veníamos dando cuenta tengo la siguiente interrogante un docente quiere saber si quienes no dieron el examen o no aprobaron pero el título ah bueno entiendo no no llegaron a nombrarse porque el título te lo entregaron después del plazo que se les considera para incluirlos en el cuadro de méritos o hay alguna observación al respecto mire en la publicación del cuadro de méritos va a permanecer el profesor porque dio el examen pero no va a poder adjudicarse en la segunda etapa que corresponde a la contratación por prueba nacional porque su título lo ha obtenido después del 5 de julio del 2022 entiendo pero como tiene su título pedagógico el profesor puede participar en la etapa número 3 que corresponde a la contratación por evaluación de expedientes de acuerdo tengo la siguiente pregunta sobre que si solo se validarán para puntaje las capacitaciones de Perú Educa hemos mencionado justamente que es Perú Educa EduTalentos y podríamos reforzar un poco por favor nuevamente estimado doctor Moreno la respuesta respecto a la línea de mejora continua y cuáles son las plataformas que van a ser válidas para las capacitaciones que hayan realizado los maestros bien en esta oportunidad de acuerdo a lo establecido por la norma de contrato docente aprobada por el decreto supremo 2020 del 2023 Minedu solo se van a calificar o se van a asignar puntajes por capacitaciones otorgadas por plataformas del Ministerio de Educación como EduTalentos Perú Educa y CIFOS que será que será comunicada a las UGELES a través de un oficio múltiple es decir son las capacitaciones que podemos tener el control por lo menos de la autenticidad de estos documentos básicamente por ese tema seguramente que más adelante se irá evaluando las otras posibilidades sobre la renovación de contrato para el área de AIP primaria ¿cómo se llevará a cabo la contratación? bien hablamos de renovación vuelvo a recalcar la renovación solo se va a llevar a cabo en educación técnico productiva los profesores de AIP no están en educación técnico productiva están en educación básica estamos hablando de educación básica regular primaria educación básica regular secundaria por tanto son de educación básica para esta modalidad para educación básica la segunda disposición la primera disposición transitoria de la norma establece de que no se implementará la renovación de contrato de acuerdo ¿cómo va a proceder las abstenciones de los docentes en el acto de adjudicación? ¿qué sucede con ellos? ¿quedan retirados? ¿quedan expectantes? ¿cuál es la respuesta? hay que distinguir dos cosas una cosa es haber adjudicado una plaza y otra cosa es haber dicho todavía no quiero adjudicar la plaza en el primer caso si yo he adjudicado la plaza ya me otorgaron el acta de adjudicación solo me corresponde renunciar al contrato o a la adjudicación por tanto no me voy a poder adjudicar o no me va el comité ya no me va a convocar en una siguiente oportunidad pero si por el contrario antes de que sea adjudicado al ser convocado yo digo no me quiero o no deseo adjudicarme todavía ninguna plaza entonces tengo como profesor o como postulante una oportunidad adicional más es decir en una siguiente oportunidad el comité va a convocarme para poder adjudicar y si tengo la oportunidad en esa segunda tengo que adjudicar y si no adjudico ya pierdo mi lugar en el cuadro de méritos por tanto ya no voy a estar en la PUM solo tendría la opción de postular en la contratación por evaluación de expediente doctor usted lo mencionó en la exposición pero hay que reforzar porque hay algunas preguntas que tienen que ver con este tema ¿qué sucede si en mi expediente yo no coloco la huella digital no firmo inclusive el aniso X y esto puede sacarme del proceso ¿cómo debe actuar el comité? bien estamos hablando de la segunda etapa que corresponde a la contratación por prueba nacional en este caso si yo no presento mis documentos o habiendo presentado mis documentos no adjunto los anexos 8, 9, 10, 11, 12 o habiendo adjuntado estos anexos me olvido de poner mi huella dactilar y de firmarlo estos anexos el comité lo que va a hacer es observarlo le va a publicar como observado y como está observado usted como postulante tiene la obligación de subsanar estos documentos hasta el día de la presentación de reclamos por eso es importante que se fije el cronograma regional si en esa fecha usted no llega a subsanar estos documentos ya sean declaraciones juradas o firmas en estos documentos o huellas dactilares el comité lo va a retirar del concurso es decir va a perder su lugar en el cuadro de méritos solo tendría la oportunidad de participar en la siguiente etapa ya no en la prueba nacional doctor usted ha mencionado claramente los requisitos y plazos para las tres etapas la etapa de renovación ha hablado sobre la prueba nacional así como la evaluación de expedientes pero nos hacen una pregunta bastante peculiar ¿cuándo empieza la contratación por situaciones diferenciadas? muy bien qué buena pregunta gracias por la pregunta en efecto en efecto esta contratación por situaciones diferenciadas se da de forma transversal es decir si un director de institución educativa en el mes de qué sé yo en enero ya tiene la solicitud de licencia de uno de sus profesores por 30 días estamos hablando porque esta vez se redujo a 30 días el director de la institución educativa ya puede hacer la propuesta de contrato docente a partir del 1 de marzo es decir ya puede proponer o enviar la propuesta mucho antes del proceso que vamos a llevar a cabo a través de la etapa de prueba nacional y prueba por evaluación de expedientes es de forma transversal durante todo el año pero durante todo el año hasta el mes de diciembre recordemos que esta contratación sirve para cubrir plazas menores a 30 días es decir hasta un día entonces en diciembre podemos tener incluso propuestas de contrato por situaciones diferenciadas en este caso si son contratos menores a 30 días no será un contrato perdón no es un contrato es un reconocimiento para efectos de pago si son menores a 30 días si es 30 días ahí si estamos hablando de un contrato de acuerdo ahora que menciona justamente la contratación por estas situaciones diferenciadas que peculiaridad podemos detallar respecto a las escuelas de convenio con la iglesia católica que requisito adicional deben presentar los docentes que postulan a la evaluación de expedientes sí Pedro en realidad en esta contratación por situaciones diferenciadas también incluye no sólo las propuestas de directores en plazas menores o iguales a 30 días sino también la contratación por instituciones educativas de convenio o a propuesta de estas instituciones educativas de convenio adicionalmente a los requisitos generales y específicos que el profesor debe cumplir debe además acreditar una carta de propuesta o un documento de propuesta de parte del director de la institución educativa o promotor de institución educativa para poder ser contratado en este tipo de plazas ¿de acuerdo? ¿cuándo entra en vigencia la labor efectiva del docente contratado para el año 2024? en general estamos hablando a partir del 1 de marzo del 2024 pero recordemos si hay plazas que se producen posterior al 1 de marzo o las adjudicaciones se efectúan posterior al 1 de marzo obviamente la vigencia del contrato no será ya del 1 de marzo será posterior a la adjudicación de acuerdo doctor hemos dado cuenta las preguntas más recurrentes significativas en esta transmisión sin embargo siento que hay aún preguntas que tienen que ver con la línea de formación continua en la etapa de evaluación de expedientes vamos a reforzar entonces la respuesta que usted dio que el CIFOT es también una plataforma del Ministerio de Educación por lo que las constancias otorgadas desde la plataforma de mención es decir CIFOT van a ser consideradas válidas también para la contratación vamos a actualizar justamente el anexo 13 y el anexo 14 con un oficio que saldrá próximamente desde el Ministerio de Educación dando cuenta de esta incorporación a las direcciones regionales de Educación doctor su palabra final es para precisar este proceso que hacemos todo el esfuerzo para que sea célebre pero además transparente que nos garantice un buen inicio del año escolar con docentes desde el primer día de clases en las escuelas en las escuelas del país pero además con docentes que respondan a las necesidades peculiares particulares de aprendizajes de los más de 8 millones de estudiantes en todo el Perú bien muchas gracias nuestra recomendación siempre a nuestros maestros y maestras que revisen los cronogramas regionales en las regiones o UGEL donde se hayan inscrito o estén en el cuadro de méritos para poder participar de forma activa leer la norma de contrato docente para poder informarse de qué cambios ahí hemos considerado a diferencia del año pasado hay algunas cosas que hemos considerado justamente por los inconvenientes o reclamos que hayamos podido tener a nivel nacional y teniendo en cuenta o tomando en cuenta esos reclamos que nos parecen justos también se han hecho algunos ajustes en esta norma nueva como el tema de las propuestas por ejemplo que sean como máximo hasta 30 días y que adicionalmente pueda un director de institución educativa proponer 30 días más pero si excede ya pasará a que el comité de contrato de la UGEL pueda adjudicar lo adecuado de méritos eso por ejemplo es un cambio respecto de las plazas de educación intercultural bilingüe si son plazas de instituciones educativas intercultural bilingüe de la forma de atención de E y B de ámbito urbano esta vez van a poder adjudicar con menor dominio al establecido es decir tienen que tener como mínimo básico en oralidad básico en escritura si estamos hablando de lenguas de quechua aymara y algunas lenguas amazónicas que tienen este dominio de escritura y oralidad vamos a tener como mínimo exigir como mínimo en oralidad básico y en escritura básico para poder adjudicar en plazas que requieren certificación E y B pero que sean de la forma de atención E y B de ámbito urbano en el resto se mantiene requisito mínimo ese por ejemplo es un cambio para que los profesores que tengan menores dominios puedan adjudicarse este tipo de plazas nuestra recomendación siempre estén al tanto de los cronogramas estén al tanto de la publicación de plazas nosotros como Ministerio de Educación siempre estamos al servicio también de las UGELES para absorber las dudas que ustedes puedan tener y consultar hacia las UGELES ellos nos los trasladan a nosotros para poder absorberlos de la mejor forma posible entonces de esa forma agradezco vuestra atención esperemos que esta tarde haya sido productiva para ustedes Buenas tardes Claro que sí solamente recordarles que este decreto supremo 20-2023 Ministerio de Educación que fue publicado el 24 de diciembre en su elaboración se consultó con las regiones con los gremios de docentes así como también con otros actores que se involucran de manera significativa en el proceso educativo muchísimas gracias porque es una responsabilidad compartida cada vez mayor sacar adelante la educación en nuestro país una educación que merecen nuestros estudiantes los invito una vez más a visitar la página web de la reforma magisterial ingresando también a través del siguiente enlace HTT